Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hablar sobre el compuesto CB0301, también conocido como perzula o clascoterona. Si quieres saber cuál es la eficacia y los efectos secundarios de este compuesto para luchar contra la lopecia endogenética, quédate hasta el final. Uno de los puntos más interesantes de este compuesto es que la empresa Casiopea, que tiene los derechos de este fármaco, está actualmente realizando estudios clínicos de fase 2 y fase 3 que analizan tanto la eficacia como la seguridad de CB0301 para luchar contra el acné y contra la lopecia endogenética. El formato de este fármaco para luchar contra el acné saldrá en un formato de crema y el formato para luchar contra la lopecia endogenética será una solución similar a amiloxidil. De forma similar a RU58841, este nuevo monoéster de cortexorona podría actuar de forma localizada en el cuero cabelludo y competir por todos los receptores de andrógenos, no solamente por la DHT. La eficacia de este compuesto podría ser similar a la de RU58841, con la ventaja de que en este caso sí que tenemos estudios clínicos en fase 2 que han sido realizados en humanos y además sabemos que este medicamento está en proceso de ser aprobado para tratar condiciones derivadas de andrógenos, como acné y alopecia endogenética. Otro de los puntos interesantes de este compuesto es que está siendo analizado no solamente para tratar la alopecia endogenética en hombres, sino también la alopecia endogenética en mujeres. Pasemos ahora a analizar la evidencia científica más relevante con respecto a CB0301. Un estudio de 2004 analizó la actividad antiandogénica de este compuesto. Aunque el compuesto mostró una fuerte actividad antiandogénica local, no mostró actividad antiandogénica en ratas después de la inyección subcutánea, ni afectó la hipersecreción de gonatrotopinas cuando se inyectó en ratas parabióticas. Como antiandrógeno tópico, el esteroide resultó aproximadamente 4 veces más activo que la progesterona y en comparación con los estándares antiandógenos conocidos, fue aproximadamente 3 veces más potente que la frutamida, aproximadamente 2 veces más efectivo que finasteride y aproximadamente tan activo como el acetato de ciproterona. La farmacología de CB0301 parece estar relacionada principalmente con su capacidad de competir antagónicamente a nivel de los receptores de andrógenos. Su actividad tópica, junto con la aparente ausencia de efectos sistémicos, anticipa que este compuesto tiene el potencial de representar un enfoque terapéutico novedoso y seguro para los trastornos cutáneos dependientes de andrógenos. Otro estudio, Artero Controlado de 2011, evaluó la eficacia y la seguridad de una crema de CB0301 al 1% en comparación con una crema de placebo y una crema de tritonina al 0,05% para tratar el acné vulgar. De los 77 hombres utilizados en este estudio, 15 de ellos utilizaron una crema de placebo, 30 de ellos utilizaron una crema de CB0301 al 1% y 32 de ellos utilizaron una crema de tritonina al 0,05% una vez al día antes de acostarse durante 8 semanas. La crema de CB0301 al 1% fue bien drogadada y fue significativamente mejor que el placebo con respecto al recuento total de lesiones, al recuento de lesiones inflamatorias y al índice de gravedad del acné, y además fue clínicamente más eficaz que la crema de tritonina. El producto también indujo una mejora un 50% más rápida en todos los parámetros anteriores. Este estudio concluye que la crema de CB0301 al 1% parece encajar con el perfil de un antiandrógeno ideal para uso tópico. Otro estudio de 2019 tuvo como objeto determinar las propiedades farmacocinéticas y el potencial de supresión suprarrenal de la crema tópica de clascoterona o CB0301 al 1% en sujetos con acné vulgar. Este estudio demostró que el tratamiento durante 14 días consecutivos con la crema tópica de clascoterona o CB0301 al 1% es eficaz y seguro en adolescentes adultos con acné vulgar. Por otro lado, dos estudios clínicos caracterizados de fase 3 de 2020 tuvieron como objeto evaluar la seguridad y la eficacia de la crema de clascoterona o CB0301 al 1% para luchar contra el acné vulgar. En ambos estudios, los pacientes fueron asignados al azar a un tratamiento con crema de clascoterona al 1% o una crema de placebo y se aplicaron aproximadamente un gramo en toda la cara dos veces al día durante 12 semanas. Un total de 1.440 pacientes fueron asignados al azar en los dos estudios. En la semana 12, tanto el tratamiento con la crema CB0301-25 como el tratamiento con la crema CB0301-26 resultó en una reducción significativa de las lesiones no inflamatorias absolutas, así como una reducción en las lesiones inflamatorias. Las tasas de eventos adversos fueron bajas y en su mayoría leves y la reacción cutánea local predominante fue rastro o eritema leve. Este estudio concluyó que el uso de la crema de clascoterona o CB0301 al 1% para el tratamiento del acné vulgar parece mostrar una eficacia y seguridad favorables con bajas tasas de efectos secundarios. Otro estudio en fase 3 de 2020 analizó la seguridad a largo plazo de una crema de clascoterona o CB0301 al 1%. Este estudio demostró que la aplicación tópica de CB0301 no tiene efectos secundarios significativos. Además, los efectos secundarios más comunes fueron eritema, descamación o sequedad y prurito. La mayoría de estos efectos fueron leves. Seguramente ahora estés pensando que todos estos estudios están muy bien, pero ¿existe algún estudio publicado que haya analizado la eficacia de CB0301 para luchar contra la lopecia endogenética? Y la respuesta es sí. Tenemos un ensayo clínico de 2019 que analizó precisamente este tema. Este ensayo clínico de 2019 analizó a 95 sujetos de entre 18 y 50 años, todos ellos hombres con lopecia endogenética. Los sujetos se dividieron de forma aleatoria en tres grupos. El primer grupo utilizó la solución de CB0301 al 5% y la aplicó dos veces al día durante 26 semanas. El segundo grupo utilizó una solución de meoxidil al 5% dos veces al día durante 26 semanas. Y el tercer grupo utilizó una solución de placebo dos veces al día durante 26 semanas. Todos los participantes recibieron instrucciones de mantener el mismo estilo, longitud y color de cabello, y no probar ningún otro producto o medicamento para el cuidado del cabello durante la duración del estudio. Como en otros estudios similares, en este estudio, cada sujeto realizó un cuestionario de satisfacción que fue comparado con la evaluación de los investigadores a través de su índice de crecimiento del cabello. Los participantes que usaron el placebo no mostraron cambios significativos en el crecimiento, grosor y apariencia del cabello. Por otro lado, los sujetos que usaron meoxidil mostraron un crecimiento del cabello en el área objetivo de un 36% después de cuatro meses. Aparte de eso, también se experimentaron reacciones cutáneas mínimas, pero no se informaron de efectos secundarios de carácter sexual. Los participantes que usaron la formulación de CB0301 mostraron los resultados más prometedores, con un 39% de crecimiento del cabello y una baja incidencia de reacciones locales en la piel. Por tanto, este estudio demuestra que CB0301 podría ser una alternativa eficaz y segura en la lucha contra la alopecia androgenética en hombres. No obstante, necesitamos más estudios que analicen tanto su eficacia como su seguridad. Por otro lado, la empresa Cassiopea anunció los resultados de sendos ensayos clínicos en fase 2, donde se comparaba la eficacia de lociones tópicas con diferentes concentraciones de brezula o clascoterona. Ambos ensayos compararon la eficacia de lociones de brezula al 2,5%, 5% y 7,5% contra una solución de placebo. Todas las soluciones se aplicaron dos veces al día, salvo el caso de la concentración de brezula al 7,5%. En este caso, se estudió tanto la aplicación de una vez al día como la de dos veces al día. El primero de estos ensayos clínicos se publicó en 2018. Este estudio analizó a 404 sujetos de entre 18 y 55 años con la alopecia androgenética. Los sujetos aplicaron las diferentes lociones de clascoterona y la loción de placebo dos veces al día durante 12 meses. Salvo la loción de brezula al 7,5%, que como dije anteriormente, en este caso, se estudió tanto la aplicación de una vez al día como la de dos veces al día. En cuanto al descuento de cabello en el área objetivo, se observó una diferencia significativa en todos los grupos, siendo el grupo que utilizó la loción de brezula al 7,5% dos veces al día el que obtuvo los mayores cambios. Ninguno de los pacientes presentó efectos secundarios significativos. El segundo de estos ensayos tuvo una duración de 12 meses y midió la eficacia de las diferentes lociones de brezula en los niveles del recuento del cabello, crecimiento del cabello y grosor del cabello en el área objetivo. En todas estas mediciones, las soluciones de brezula tuvieron una eficacia superior al placebo, siendo la solución al 7,5% aplicada dos veces al día la más efectiva de todas. Las diferencias más significativas se encontraron en los niveles del recuento del cabello y el grosor del cabello en el área objetivo. Los grupos que usaron las soluciones de clasquoterona tuvieron unos efectos secundarios similares a los obtenidos con la loción de placebo. Como hemos visto, el compuesto CB0301 podría ser una alternativa tópica a tener en cuenta para tratar condiciones derivadas de andrógenos, como acné y alopecia endogénica. Además, CB0301 podría ser más eficaz que finasteride y que la frutamida, sin tener efectos secundarios significativos. Además, este compuesto podría competir por todos los receptores de andrógenos, no solamente la DHT. A diferencia de RU58841, en este caso sí que tenemos estudios clínicos en fase 2 y fase 3, que han analizado tanto la eficacia como la seguridad de CB0301. No obstante, de momento solo tenemos un estudio en fase 2 que analice tanto la eficacia como los efectos secundarios de este fármaco para tratar la alopecia endogénica. Si bien es cierto que CB0301 es un fármaco prometedor para tratar la alopecia endogénica de forma tópica, necesitamos más estudios que analicen tanto su eficacia como su seguridad. Si quieres saber cuál es la eficacia y los efectos secundarios derivados del consumo de RU58841 para luchar contra la alopecia endogénica, haz clic aquí. Y si quieres saber cuál es la eficacia y los efectos secundarios derivados del consumo de finasteride oral para tratar la alopecia endogénica, haz clic aquí. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí. ¡Suscríbete al canal!